¡Le van a dar cirugía plástica a la Barbie! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Pobrecita esta Barbie! ¡No tiene ni cara! ¡Oh Dios! La pusieron así como una modelo de Instagram a la Barbie Pero miren qué bien quedó con su boca así Menos mal que fue una buena cirugía plástica, no quedó deforme la Barbie ¡Hola! Así quedó bien Amorcitos, hoy les voy a mostrar las mejores transformaciones de Barbie Amorcitos, no se olviden que ya está disponible nuestra súper sorpresa La colección junto con Colourpop Ya la pueden buscar, son 12 piezas en la colección Está disponible en colorpop.com para que la vayan a buscar Ya saben que Colourpop tiene los productos más económicos, buenos, bonitos y baratos Así que vayan a buscarlo para que tengan un pedacito mío, un pedacito amorcito en su casa Pueden tener la paleta de maquillaje o los delineadores o los brillitos o los labiales Todo lo que ustedes quieran lo pueden tener así que vayan a buscarlo Porque tiene envíos internacionales Ya quiero ver sus looks con todas estas cositas ¡Qué emoción! ¡Oh Dios mío! ¡Le están quitando todo el pedo a la Barbie! ¿Por qué? La pobre quedó sin pelo, sin maquillaje, sin ojos, sin boca, sin nada Ahí la están maquillando otra vez ¡Wow! Miren cómo le están haciendo todo desde cero Esto sí que está lento Y aquí miren, está poniéndole la cabeza otra vez ¡Ajá! Póngale su pelo a esa pobre Barbie Ella no se merece eso que le hicieron ¡Ay! Le va a poner pelo morado ¡Qué cool! ¡Amo! ¡Amo este pelo! Parece sacada de las mejores transformaciones de cabello ¡Con el lazo! ¡Qué bonito! Ese me encanta con ese lazo ¡Ajá! Aquí están los trajes ¡Wow! Pero qué traje tan fashion ¡Barbie! Ok, valió la pena que te arrancaran el pelo Barbie ¿Se entiende? ¡Me gustó! Miren esta Barbie como vino Con ese pelo así demasiado mal peinado ¡Pobrecita! ¿Qué le pasó? Tiene ese pelo como yo Con el free Todo enrollado La metieron a bañar completa La muñeca entera Con pelo y todo ¡Ah! Dios mío Le están poniendo el shampoo No sé La que la mandaron para la espada La Barbie ¡Oh wow! Acondicionador también Y le están cepillando ¡Wow! Mira aquí le están poniendo como Un tratamiento bien extremo Ese pelo Y así quedó Y le quedó oliendo bien bueno ¡Ajá! Ahora van a empezar a plancharlo ¡No sé! La que le hacen el tratamiento Increíble ¡Mi amor! ¡Ay! ¡Hasta el corte de la punta! ¡Excelente servicio! ¡Ay! ¡Wow! Miren Ahí se lo agarraron Miren como le quedó brillante ¡Oh! Y la vistieron ¡Mi amor! Esa Barbie Sí que quedó transformada No sé Yo quiero saber ¿Qué tratamiento de pelo es este? Pásenmelo yo también ¡Oh Dios mío! Miren esta con esos pelos así ¡Nin! Por favor Llévenla para la peluquería Esa pobre ¿Ustedes llevaban a su Barbie La peluquería? ¿La hacían corte de pelo? ¿O no? Miren como quedó No sé El alisado japonés Y ahora también el cuerpo Se lo van a arreglar ¡Ay! La van a vestir ¡Me encanta este outfit! ¡Wow! Ya va la Barbie Haciendo transiciones ¡Mi amor! ¡Amos un outfit! ¡Se pasó! ¡Pero qué diva! ¡Qué fashion! ¡Tiaste una paleta de maquillaje! Ok Esta barbillacita Ya está diva Desde el principio ¡Mírenla! Ella está así como que Soy glamurosa Mi amor Y ahora Como que ya se arregló Para salir Hasta se hizo rizos En el pelo ¡No! Sí Miren este closet La Barbie La que tiene el closet De nuestros sueños ¡Ay! ¡Qué bonito! Ajá Y decidiendo como que ¿Qué nos vamos a poner? ¡A la bota! Amiga Pero qué glamur Me encantó Ajá Que sea este diseño Miren ese cuerpazo Siempre que hacen los dibujos Le hacen unos cuerpazos Increíbles a la muñeca ¡Ay! Le están así al traje ¡Wow! ¡Qué bonito! Me encanta ese color ¡Ah! Hermoso Y está como un collar Mi amor Se pasó Yo quiero un traje así ¡Ah! ¡Qué bello! Ella está así como ¡Ay! Me acabo de bañar Mi gente Estoy saliendo de la ducha Tiene así como la toalla puesta Pero ya va Vamos a hacerte transformación ¡Qué bonita! Me encanta ese pelo Se le ve bien pachón No, si estaba Barbie Parece esa cara Como en los años 80 Que ese peinado Así con ese pelo Como con bastante fría Aquí en el flequillo Ajá La están bañando Se la están lavando Le están puestos hidratantes Yo la verdad No sabía que se le podía lavar el pelo A la Barbie Yo pensaba que se le ponía Más bien más feo Cuando se lo lavaban Ajá Le pasa la plancha de pelo ¡Ah! ¡Ay! Le está dando textura ¡Amiga! Ok Que quedaste como de los 80 Igual Pero como mejor cuidada No, si Solo la cabeza La pobre Estaba muy sucia Por estar ahí guardada La van a lavar Miren, no, si Con agua hirviendo Se ve que está ahí saliendo el humo Así me gusta bañarme a mí Con agua bien caliente ¡Ay! El maquillaje Miren como le quedó brillante ¿Será que está utilizado Nuestra colección Con color pop? ¿Qué dicen ustedes? ¡Wow! Miren qué glamurosa Quedó esa Barbie No sé si esta no tiene Ni siquiera pelo ¡Pobrecita! ¡Ay! Pero miren esta ropa Literalmente le están Fabricando la ropa ¡Me encanta ese outfit! Espérense Esto parece la Lisa Son cosas mías Ella parece como de la Blackpink ¿Dónde está mi Blink? Coméntenme aquí abajito Ajá Aquí tenemos esta Barbie Y dijeron como que Mi amor Si te podemos poner Mucho más fashion Ajá Aquí está nuevecita Pero no importa Vamos a tener como Un golpe de la moda ¡Uy! Le van a cambiar hasta el maquillaje ¡Ah! Miren le quitaron ese labial Y le van a poner un labial Como más clarito Le están cambiando la ropa Dijeron mi amor Si es que vas a estar más fashion ¡Wow! Qué lindo ese outfit ¡Ah! En verdad sí Se ve súper cool Se ve así como que más moderna ¡Ay Dios mío! Pobrecito Tabar ¿Cómo quedó así? Sí va La ayuda En la limpia En la... Necesita auxilio Ajá Una planchadita de pelo Ahí ya le planchan el pelo Con la plancha como tibia No muy caliente Para que no se la chicharre Miren cómo le quedó ese pelo ¡Wow! Aquí la ropa Tiene muchos accesorios ¡No! Si vieron el zapato ¡Qué maravilla ese zapato! Me encanta este outfit Barbie moderna Viendo mis películas favoritas de Barbie Otra vez Y las voy a dibujar Mientras tanto ¿Ustedes tienen una película favorita de Barbie? Comentenme ¡Qué bonitas estas escenas! ¡Ay! Miren Cómo el cascano ese Y agregándole todos los detalles Hasta el collar Se lo agregó ¡Qué bonito el vestido! ¡Miren cómo se lo dibujó! ¡No sé! Amo cómo tiene el brillo el vestido Miren aquí haciendo todo este maquillaje a la Barbie Hasta el contorno ¡Oh! El rubor Dios mío Barbie Para que quede así como Perfecta Mi amor Ese tremendo pómulo ¡Oh! ¿Qué le están haciendo a la Barbie? ¿Por qué? Ah es que la van a transformar Ya va Un momento La Barbie es modernizada ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Me encanta! Es que es artista Artista Mi amor Si ustedes no han visto nuestros videos de personas artistas nivel Dios Pues no sé qué están esperando Se lo están perdiendo ¡Oh! Dios mío Le van a cortar el pelo ¡Oh! ¡Pobrecita! ¡Ay! Después la dejaron ir remojando No Sí Maltratada Esa pobre Barbie Aquí Ajá Le están sacando literalmente todo su pelo Y quitando todo el maquillaje Para hacerle maquillaje nuevo Para que ya quede más facho Mi amor Ajá Le van a poner esos labios rojos ¡Ulala! Miren cómo le hicieron esos ojos Quedó así como la vela Hadid Mi amor ¡Wow! No sé Ahora están haciendo su máscara Gatú vela ¡Qué cool! Eso está increíble Y todo el brillo ¡Oh! Yo quiero que me maquillen así también ¡Ay! Le están pegando todo el pelo Miren cómo quedaron esos pelos ¡Oh! ¡Qué maravilla! No sé Excelente servicio La peluquería de Barbie Es la mejor peluquería del mundo El outfit Le están pegando así todo con la UHU Mi amor Para que la Barbie quede bien transformada Y miren el resultado final ¡Oh! Se pasó Gatú vela ¡Wow! Quedó preciosa Y la sesión de fotos por supuesto Porque Barbie se lo merece Esta Barbie nuevecita Y ella está lista para ser transformada De fábrica dijeron como que Miren este vestido de la Barbie Como que no, no, no Y el pelo tampoco Miren así se lo pusieron como más liso Y la van a maquillar Le están cambiando el color de los labios A esa Barbie sí que la tratan bien Dios mío Maquillador profesional Y aquí le van a buscar su ropa nueva Ropa moderna Como Transición mi amor Mirenla pues La Barbie influencer Me encantó Ay Dios mío Le pusieron su pelo Menos mal Pobre Barbie Estaba calva Ajá Y aquí le van a armar su ropita Uy que bonitas esas botas Me encanta ese outfit de la Barbie Pareciera que es como una cantante famosa Que se va a presentar Y vamos a hacer como un super concierto Transformando a la Barbie Le está haciendo la ropa Ya va que le quedaba como grande En la parte de abajo Ajá Aquí está mejor La Barbie se va como para la playa Pero miren Ella tiene muchos cambios de look Barbie tiene cuerpazo Ustedes saben que sí Oh wow ¿Cuál de todos los looks playeros Les gusta más? Comentenme Ajá Miren este Se lo tienen que poner como Amoldado a la figura Barbie Pareciera que fueras Una alfombra roja Mi amor Dibujando a Barbie A mi estilo Ok Vamos a ver ¿Cuál es tu estilo de la Barbie? Mi amor Esta persona tiene mucho talento Miren como está haciéndola Demasiado realista Se pasó Esta Barbie Mi amor Se ve costosa Oh no Dios mío Porque esa pobre Barbie Tiene ese pelo así Ajá Ay pero miren como quedó Creo que valió la pena Tener el peinado así Porque salieron como unos rizos Bien naturales A la Barbie Qué bonita Barbie tiene que pasar Tutorial de peinado Aquí haciendo el dibujo De Barbie Pero en versión digital Ay qué bonita está Barbie Me encanta Ay como le agrega el color Qué hermoso Me gusta su outfit Se ve que es brillante Mi amor Uh uh Agregando de las sombras No si Hermosa No si La mascarilla facial A la Barbie Wow Y miren después La transformación Esa Barbie Se ve que se va de fiesta Le hicieron ese maquillaje entero Mi amor Será que utiliza nuestra paleta Con color pop Ustedes creen Qué dicen Creen que nuestra colección De maquillaje La utilizaría Barbie Comenten sí o no Oh Dios mío Esta pobre Barbie Estaba súper bonita Pero dijeron como que Mi amor No queremos que seas una diva Una diva roja Poderosa Y pues Adiós Te vas a quedar sin pelo Me da cosita Como le quedan los pelitos Así como Tin 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 Aquí se los van a sacar Le empiezan a hacer el maquillaje Eso sí que es demasiado talento Como que maquillar Es algo difícil Y wow Es todo un arte Pero aparte de maquillar Ese ojito tan chiquito Se pasan Miren qué bonito es el maquillaje Amo Ahora le voy a empezar a hacer el pelo rojo Miren esa melena Qué increíble Quedó súper bonito Yo quiero tener el pelo así Mi amor Cómo consigo un pelo de la Barbie Y ahora el outfit Wow Bien brillante Ajá Están vistiendo aquí a Barbie Dios mío Con el escote Para que quede súper cool Y miren cómo quedó Ese traje Se pasó Ya está la joya Mi amor Eso está increíble Poderosa Barbie Aquí haciendo la Barbie dibujada Me gustó mucho ese traje Qué bonito Ay es la bailarina Se pasó A mí me encantaría saber bailar Es como que Y vale Cómo hace esa gente Me aparece así en los pies Como que Tiene demasiado talento Aquí la Barbie dijo como que No me veo muy básica Muy básica Vamos a transformarnos Mi amor Wow Miren qué distinta se ve Pero esta le hicieron esta operación Dios mío Esa boca quedó así Quedó en modo Kylie Jenner Wow Barbie Y esas botas Miren esta Barbie Está muy adorado El pelo verde Ah Con negro Es como una Barbie Como rockera Mi amor Ay Ajá El tan ácido Es el peinado Uh Me encanta Me gusta mucho Ese maquillaje de Barbie Wow Miren esta tela Que están usando Para hacerle la ropa Yo no sabía que la gente Le hacía su propia ropa A las Barbies Eso está súper cool Eso hay que tener talento Para hacerle la ropa A tu propia Barbie Yo nunca hice eso Ustedes no han hecho algo así Coméntenme Y miren como quedó Yo quiero ese outfit La Barbie tiene demasiada ropa increíble Es como que Barbie me inspiras Quiero la ropa que tú tienes mi amor Revelando el color de mi Barbie A ver si ustedes adivinan de que color va a ser esto Coméntenme que color creen que va a ser Porque miren no sabemos Primero ella tiene el pelo azul Pero después lo tienes que meter en agua Para revelar de que color va a ser esta Barbie Rosada Me encanta Y ahora faltan todas las otras cosas Miren La ropa Los zapatos Los aretes La mochila Que hermosa quedó la Barbie Transformada Mi amor Aquí cambiando el estilo de la Barbie Como que yo quiero una Barbie moderna Queremos una Barbie así como de estas épocas Que bonita esa ropa Me encanta Ella dijo así como que Mi amor Yo voy a tomar un cafecito Yo voy a salir con una cita con mis amigas Me encantan esas boticas Que linda Esa Barbie tiene mucho mejor sentido de la moda De lo que yo jamás podría tener La paciencia que hay que tener Para ponerle esas botas a Barbie No señora Yo ni siquiera la puedo poner Una botas así a yo misma Ustedes creen que se las voy a estar poniendo la Barbie Yo como que Barbie Creo que nos vamos de calza amiga Así pues Vámonos Ay la chamarra Por si le da frío a la Barbie Que bonito Miren como quedó Que pachón Transformando a la Barbie Le están lavando Muy importante Ajá El acondicionador Hidrátenla mi amor La queratina Eso es necesario La Barbie también tiene derecho a su queratina Wow amiga Miren ese pelo Cómo quedó Vamos a salir De paseo Pero si ahí lo tienen Espero que disfruten este video Nos vemos en el próximo beso Chau